Mucha gente dice que la vida es fácil, pero es que ellos no saben la vida de nosotros. Pero es que hay que pensar antes de hablar. Mucha gente me decía a mí y a mi familia que no triunfaría por casas que no me ayudarían. Pero a mí no me importó, yo seguí pa'lante. A pesar de toda la envidia yo tiré pa'lante. Y una familia dentro de la calle y en la búsqueda miré. Mucha cosa que no imaginé, pero aún recuerdo que conciencia siempre me decía Tony. Y es antes de decir la...